Gracias, Reven. No más preguntas. ¡Oh, sí! El jurado ha llegado a un veredicto. ¡Lo hice! ¡Chusa! ¡Eres el mejor! ¡Culpables! Rechazada la demanda, este caso... Yo sé que hemos hecho campaña y hemos hablado mucho de la violencia contra la mujer. Y a lo mejor estamos dando pasos importantes, pero nos estamos quedando atrás respecto a la violencia de los hombres. Incluso la policía se niega muchas veces a aceptar esta denuncia. La ley sobre violencia intrafamiliar no tiene sexo. Simplemente se necesita la relación para que se configure. Llama ahora desde celulares al 007 de Publiquías y encuentra toda la información que necesitas. Y... Vega Salud, Centro Médico y Dental. Presentaron... La Jueza. La Jueza. La Jueza.